Vivo y en directo, oiga, póngase pila, póngase pila, por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al camino, por el arete que decían que era arete pero no era arete, era una cosa ahí metálica que el señor George se ponía para un poco las energías. Entonces, yo voy a decirlo como tiene que ser a pesar de que la gente enseguida se pone intensa y tendrá sus razones de ponerse intensa. Lo que ha vivido el señor es una persecución vil y directa en política nacional. Usted me puede comparar con el señor Borrero y usted podrá decir, o el señor Borrero podrá decir sí, pues Juanbrito, pero a mí no me están acusando. Pero perdóneme, Juanbrito, pero yo no tengo sentencia. Perdóneme, Juanbrito, pero yo no, sí, pero es que no haces nada, pues hermano. Y no quiero decir que el que haga tiene que hacer chueca las cosas o malas cosas. Pero en política se tiene que hacer y en política siempre va a haber enemigos. Y lo del señor Glass y lo del señor Correa ha sido evidentemente, no porque lo digo yo, sino porque el tiempo lo ha demostrado, una persecución. El caso Zingue es una clara muestra. Apartándonos de eso y de los otros casos como Sobornos y Odebrecht, que aún sin ser parte de la justicia fue acusado y está pagando condena, el señor ha cumplido. Ahora ya existe una boleta de excarcelación. Ya no hay pretextos. El pretexto era el caso Zingue. Ok, el caso Zingue se desmontó. Es más, esas investigaciones truchas que hicieron estos pseudoperiodistas nos va a costar plata al país porque hay una contrademanda. Y esto debe ser una clara señal y muestra de que no se puede creer todo lo que se dice en ningún lado. Porque ahora cogen la muletilla de que en redes sociales todo es mentira. No les creas a estos de las redes sociales. Y vea, vea lo que hicieron con el caso Zingue. Vea lo que el mismo periodista dijo en Televisión Nacional, que el señor Glass, Alexis Mera y toda esta gente están presos por las circunstancias. Por favor, ¿en qué mundo eres culpable por circunstancias? Estás en el lugar incorrecto, en un robo, estás parado. Cogen preso un pilo de gente, te cogen. Tú no robaste porque estabas demetido, de sapo. Y tienes que pagar una condena por la fuerza de las circunstancias. Porque eres mediático, porque hablabas, porque eres parte de un grupo, porque defendías tu honorabilidad, porque todos defienden. El señor Villavicencio defiende su honorabilidad. Y hay que respetar que defienda. El señor Glass defiende su honorabilidad. ¿Y por qué tenemos que decir que no? Es igual que el señor Villavicencio. Jamás le vamos a quitar su honorabilidad. Pues tendrá que defenderla. Acá por doble. Porque encima de todo, ha pagado la condena. Ha pagado la condena. No sé si en algún momento harán, mis queridos amigos, algún tipo de demanda. ¿Cómo se llaman estos términos? La repetición, que es buscar una reparación, comprobando que las cosas fueron injustas y que fue una situación netamente política. No lo sabría. No lo sabría decir. Lo que sí les puedo decir, mis queridos amigos, es que ya existe una boleta de excarcelación. Glass, no sé si más tarde, no sé si para la noche, deberá salir en libertad. Deberá salir en libertad. No porque, lo digo yo, no porque Correa tiene un poder sobrenatural. Si Correa tuviera un poder sobrenatural, ¿usted cree que hubiese permitido que metan preso a uno de sus principales, a su mano derecha, al que ejecutó los trabajos en el sector productivo? ¿No cree usted que es más fácil aplicarla de borrero? Pero, borrero, estoy seguro que borrero tiene que decir a su círculo privado, ñañito, yo prefiero que me digan vago a que me anden a estar acusando de robar y de esas cosas. Yo prefiero mil veces que me digan vago. Sí, no, a mí, no que firme aquí, no, ahí nomás. No que don Bice, no, ahí nomás, mijito, hágale nomás. Nos merecemos eso. Como país nos merecemos. Preguntémonos, ¿qué hemos ganado? ¿Qué estamos sacando? ¿Qué estamos sacando de un vicepresidente vago? De un vicepresidente que no hace nada, que por último tuvieron que mandarlo a Catar, porque aquí en el país no hacía absolutamente nada. Ojo, que en la cosa pública, el no hacer nada también es delito, también es delito. Es que, si no, ¿qué pues? Bien, gracias, el señor Guillermo Lazo, presidente de la república. Uuuhu, muchas gracias, aquí estoy. ¿Qué voy a hacer? Nada. ¿Qué obra va a hacer? Nada. Y entonces, se me van a aguantar los cuatro años, porque yo soy el presidente. Escuchen estos detalles, mis queridos amigos. Sí, por favor, nada de spam. No se me estresen, no se me amarguen. Bien, escuchen esto. El juez Emerson Curipayo, de Santo Domingo de los Sáchilas, emitió ya una boleta de libertad para el ex vicepresidente de la república, Jorge Glass. Según se reportó, otra persona habría también presentado la medida cautelar a favor del ex segundo vicepresidente, segundo mandatario. La medida se dicta hasta que otro juez resuelva su situación penitenciaria. Jorge Glass deberá presentarse una vez por semana a la penitenciaria del litoral en Guayaquil y se prohíbe la salida del país. Con esto, el ex vicepresidente podrá salir de la cárcel ya. Asumo que están haciendo los trámites, asumo que será en las próximas horas. Me imagino, yo no tengo ningún dato actualizado sobre la liberación de Glass, pero es claro y evidente que se va a dar. Ahora, yo lo tengo que decir y repetir porque parece que se nos hace muy duro comprender. Glass se acoge a los derechos penitenciarios, derechos que no se los inventó Correa ni yo ni nadie, derechos que existen, que se acogió el señor Carlos Bravo y que se acogerá cualquier PPL que cumpla los requisitos. Entonces, deberá salir. Así que esperemos y yo les cuento cuando ya efectivamente sale el señor Jorge Glass. Ojo, no está declarado inocente, no está declarado inocente, no está declarado inocente. Sale a su casa y cumplirá las medidas que le queden o los años que le queden, que creo que son, creo que dos años, creo, en la casa, arresto domiciliario, prohibición de salir del país, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no es que él va a seguir pagando de una u otra manera, él va a seguir pagando su condena. Vamos a ver qué pasa, por ahora.